Y vamos con otros asuntos. La intervención municipal del Ayuntamiento de Leganés, que está gobernado por el Partido Socialista y Más Madrid, Leganemos, está investigando a una empresa pública, Leganés Gestión de Medios, encargada de la cobertura audiovisual de eventos relacionados con el consistorio, pues por su escasa actividad y elevado volumen de gasto. Esta productora municipal tiene un presupuesto de medio millón de euros, pero todo este dinero va casi íntegramente destinado al pago de las nóminas de los cinco trabajadores que tiene y de su nuevo gerente, Jesús Monroy Sánchez. Los gastos de personal suponen el 87,80% del total del presupuesto. A ver, Miguel Ángel Recuenco, portavoz del PP en Leganés, daré la impresión de que sospecháis de que aquí hay un chiringuito claramente disimulado. Sospechamos, no. Hay un chiringuito con todas las palabras y con todas las letras. O sea, es así de claro. Una empresa pública donde el 90% se lo llevan asalariados y no ejerce ningún tipo de actividad de promoción de la ciudad, de comunicación de la ciudad. Incluso, fíjate que podrían tener la excusa de decir oye, vamos a cubrir las ruedas de prensa de los partidos de la oposición. Pues tampoco te dan cobertura, ¿no? En este caso. Y al final, pues, es un despilfarro, como ha señalado la interventora, de medio millón de euros, de los cuales el 90% se van en salarios, y que ha servido para enchufar. Pero no solamente has hablado, así has dejado de pasar a lo del gerente. Sí, no, no. Es que a este quería ir porque me lo estaba guardando como plato principal. Porque lo curioso es que un ayuntamiento en el que gobierna el PSOE con el apoyo de los Podemitas, de Más Podemos, Más Madrid, Leganemos, o como se llamen, resulta que el gerente que ha nombrado aquí es de Ciudadanos. Sí, sí. Y yo me pregunto, ¿será en pago por el apoyo que le dio Ciudadanos para formar el gobierno? Hombre, no lo dudes. Era el número 6 de la lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Leganés. Así de, claro. Entonces, cuando nos sorprendió que votasen a favor del alcalde socialista, nos sorprende que le apoyen en la mayoría de los casos, incluso cercenando derechos de la oposición, pues luego nos dimos cuenta que lo que buscaban era nombrar como cargo de confianza, como gerente de la empresa municipal, al representante de Ciudadanos. Lo he denunciado por activa, por pasiva, a ver si Ciudadanos reaccionaba. Porque digo, oye, tiene que haber reaccionado de alguna manera. Y sin embargo, pues silencio, no dicen absolutamente nada, un auténtico despropósito. Porque claro, al final tienes un despilfarro, un enchufismo, pero no nos equivoquemos, que es que no van a subir los impuestos. Todo este dinero al final sale de todos los vecinos de Leganés. Cuando Ciudadanos se pone y se le llena la boca de que no quieren subir los impuestos, llega la hora de la verdad y dice, oye, para pagar, tú has salariado, no van a subir los impuestos. Eso no es todo, según estamos mirando en los informes de la intervención municipal, resulta que hay un montón de facturas sin justificar. Totalmente. Es decir, que aparte de que los 500.000 euros al año son para pagar las 5 nóminas, solamente un 10% del presupuesto es a explotación, es que encima, por lo visto, hay facturas rarísimas que no obedecen a nada, que no se entienden, están sin justificar. Claro, ¿y dónde se ha hecho ese dinero? Esto, estamos en estos momentos analizándolo y estudiándolo jurídicamente el asunto, porque de entrada creemos que no se cumple la ley de sostenibilidad financiera y estamos seguros que también es posible que se haya una responsabilidad penal por parte de los responsables y, por tanto, actuaremos como formación política. Pero es que además lo curioso, y ya desde el punto de vista político, eso ya hablamos casi desde el punto de vista de responsabilidad patrimonial y judicial, de los responsables de la empresa. Desde un punto de vista político, te das cuenta que este despilfarro, por un lado, y luego tenemos una escuela conservatoria sin profesores y que no contratan profesores, el Ayuntamiento de Leganés no presta el servicio, un centro de atención al drogodependiente que no tiene ni médico, o sea, por tanto, no pueden prescribir las medicinas necesarias. Tenemos una plantilla de policía local en la que hacen falta 40 representantes más y somos una de las ciudades más inseguras de la Comunidad de Madrid y a todo esto el alcalde dice que, bueno, que es que no se puede gestionar, que no se puede realizar. Y luego ves cómo despilfarra, al final, en feudos, que lo quiere utilizar como publicidad partidista, como suelen hacer todos los partidos de izquierda, que de ellos no me sorprende. A mí lo que me sorprende es que Ciudadanos lo apoyen. Lo tenéis el tema ya denunciado políticamente y dices que en todo caso puede que hasta judicialmente te cargamos. Estamos ahí en el estudio a ver cómo lo encauzamos para actuar judicialmente. Primero, estudiando la posibilidad de solicitar judicialmente la disolución de esa empresa, porque evidentemente si es una empresa pública que no reúne, no es sostenible en el tiempo, tal como dice la propia interventora, hay que ir a la disolución de esa empresa. Sabemos que el Consejo de Administración, donde no tenemos mayoría, que la mayoría la reúne Ciudadanos, le ganemos y el Partido Socialista lo van a impedir, están viviendo de ello, es así de claro. Pero judicialmente creo que existe una vía de exploración y luego en todo esto que ha dicho la interventora, de los 165.000 euros, sin justificar, hemos pedido las facturas correspondientes para que nos las transmiten, para que nos las pasen como miembros de ese Consejo de Administración y miembros de la Asamblea de esa empresa pública y si no nos las pasan, que será lo que hagan, como hacen habitualmente con cercenar esa información a la oposición, pues lógicamente tendremos que ir a los tribunales para que respondan ante la Fiscalía, ante el Juego de Instrucción. Pues ya nos tendrás al corriente de lo que ocurra ahí, estaremos muy bien pendientes.